Uh, pistas de blue, oye no tengo comida Ah, pistas de blue Está buena esa Sí, güey ¿Verdad? Hay que sacarla, ¿no? Un chum, es el dao Ah, chum, por si las dudas prende un chum Yo les paso corriente como Pikachu Sientes el toque, yo tengo la llave, parece lo que Con ella siempre bajo a tomar agua sin snorkel Yo la meto y no estoy hablando de soccer Fumándome una flor imperial que no es la del poker Se las dan de Goku, pero no llega ni a gote Fueron vencidos otra vez como el equipo roque Traigo pa' la gordita y pa' la morra del gym Yo quiero esa brona y no hablo de la Krispy Kreme Tengo la mente en los billetes como Carlos Slim Y la vestimenta siempre es David y algo su brinca Cabrón, aquí se cobra hasta cuando hago un stream Resulta que la bebecita sí bebe lean Directo con la lengua como si fuera duvalín En alguna soy presidencial del holiday Ah, chum, por si las dudas prende un chum Yo les paso corriente como Pikachu Sientes el toque, yo tengo la llave, parece lo que Con ella siempre bajo a tomar agua sin snorkel Yo la meto y no estoy hablando de soccer Si se dan cuenta, la mezcla está pura en calaverga La dos está altita Gracias por ver el video